Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en este lunes aquí en Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Arrancamos esta semana informativa con nuestros titulares. A taxista le amputaron la pierna tras accidente de tránsito en la calle 44 de Valledupar. Tres soldados resultaron heridos en zona rural de Astrea, Cesar. Nueve heridos desde accidente de tránsito en San Alberto. Con arma cortopunzante asesinan a hombre en Valledupar. Hombre fue capturado por asesinato de joven en una mueblería en Valledupar. Se realudan trabajos de pavimentación en el sur del Cesar. Se involatan inscripciones por firmas en Valledupar. Arturo Calderón solicitará aval para aspirar a la gobernación del Cesar. Cristian José Morelo recibirá coaval del partido en marcha. Esta noche les mostraremos lo que debe saber sobre el calendario electoral. Policía Ambiental realiza control de residuos sólidos en vías públicas. Winder Bermúdez ganó medalla de bronce en mundial de paraatletismo que se disputó en Francia. En el imponente estadio de béisbol, Erasmo Camacho Calamar recibió la fiesta de la pelota caliente en los Juegos Intermunicipales. Munte la agrupación de Llave Romero fue atacada con arma de fuego. Estamos en todas las plataformas digitales. Somos RTA Noticias. Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía desde cualquier parte del mundo que se están reportando a esta hora a través del Canal 2 y nuestras plataformas digitales. Un taxista perdió una de sus piernas tras un accidente de tránsito registrado en la calle 44 en el sur de Valledupar. Bienvenidos a nuestras informaciones. En delicado estado de salud se encuentra Elías Pacheco de 60 años de edad, quien resultó herido luego de un accidente de tránsito registrado en la calle 44 de Valledupar en la mañana de este lunes 17 de julio. De acuerdo a las autoridades, el siniestro ocurrió cuando un vehículo color negro colisionó contra el taxi de placas UWS 902, conducido por Elías Pacheco, quien resultó con graves lesiones. Debido a las heridas, el hombre fue trasladado hasta la Clínica Alta Complejidad en la capital del Cesar, donde le amputaron la pierna. Se conoció que Sergio Andrés Calderón, conductor del vehículo particular, al parecer, iba en estado de embriaguez, por lo que las autoridades lo trasladaron hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, para realizarle la prueba de alcoholemia. Adicionalmente, las autoridades informaron que dos personas identificadas como Norma Ospino, de 50 años de edad, y Lina Marcela, de 22 años, resultaron lesionadas en el incidente. Mediante redes sociales, sus familiares y amigos piden cadena de oración por el adulto mayor y donación de sangre o positivo, debido a que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Sus familiares, por su parte, denunciaron este hecho en el que esperan que se haga justicia. Tres soldados pertenecientes al Batallón Energético y Vial del Departamento del Cesar resultaron heridos, aparentemente, en una riña entre compañeros. Tres militares, adscritos al Batallón Especial Energético y Vial número 2, resultaron heridos, al parecer, luego de sostener una riña con un compañero. Los heridos responden a los nombres de Cristian David Gutiérrez Quintero, de 20 años, Edgar Ríos Uriana, de 19 años de edad, y Jesús Daniel Sierra, de 24 años, quien recibió tres disparos en ambas piernas y en el Toras. De acuerdo a la información suministrada por Nelson Sierra, padre del militar Jesús Daniel Sierra, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI de la Clínica Laura Daniela en la capital del Cesar, los hechos ocurrieron el viernes 14 de julio en zona rural del municipio de Astrea, en el Cesar. El hombre manifestó que supuestamente un compañero de Jesús Daniel, quien tiene un año y dos meses en la institución, tomó el arma y le disparó. Dos compañeros se percataron de la situación al intentar mediar, también resultaron lesionados. Ambos fueron trasladados a la Clínica Santa Isabel de la ciudad. Al respecto, el Ejército Nacional no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, por lo que piden esclarecer lo ocurrido. No hay claridad sobre lo sucedido, pensamos que el Ejército quiere esconder. Desde que llegamos a Valledupar, no han emitido un reporte oficial a los familiares de Tayo Sierra. Se espera que la institución castrense se pronuncie o emita un comunicado sobre este hecho, aclarando qué ocurrió. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además, que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. El Ejército Nacional se ha pronunciado sobre este hecho registrado en el municipio de Astrea. A esta hora amplía esos detalles Lili Padilla. Lili, buenas noches. Bienvenida a RTA Noticias. Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como usted lo menciona, hace pocos minutos la primera división del Ejército Nacional se pronunció a través de un comunicado sobre los hechos registrados el pasado viernes 14 de julio en la vereda El Yucal, ubicada en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar, donde tres soldados resultaron heridos. La institución señaló que fueron dos soldados del Batallón Especial Energético y Vial Número 2, al parecer, los que sostuvieron una discusión. Presuntamente, uno de ellos habría accionado su arma de dotación en contra de sus compañeros, quienes fueron trasladados a un establecimiento de salud en el municipio de Bosconia. Recibieron atención médica. Sin embargo, minutos más tarde fueron remitidos a la ciudad de Valledupar a diferentes centros asistenciales en la capital del Cesar con la finalidad de recibir atención médica. Actualmente, estos soldados se encuentran estables y recibiendo atención médica. Pues el presunto agresor, de acuerdo a la institución castrense, le serán adelantadas unas investigaciones pertinentes por parte de las autoridades competentes con el fin de esclarecer las circunstancias, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos. También, pues, el Ejército Nacional indicó que delegó a un equipo interdisciplinario con la finalidad de brindarle el apoyo oportuno a los familiares de estos militares, quienes se encuentran recibiendo atención médica en la ciudad de Valledupar. Esta es toda la información que obtenemos hasta el momento. Ubaldo, sigue usted con más noticias. Lili, muchísimas gracias por ampliar la información, el comunicado que ha enviado el Ejército sobre este hecho registrado en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar. Hay más casos de accidentes ocurridos en nuestro departamento. Vamos al sur. Allí hay nueve personas heridas tras un accidente de tránsito. Nueve personas resultaron lesionadas luego de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este lunes 17 de julio en el municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar. El siniestro, que ocurrió en inmediaciones del área minera, involucra tres buses. El primero de estos, afiliado a la empresa Libertadores de Placa SSR 088, que cubría la ruta Cartagena-Bogotá, en el que resultaron cuatro personas heridas de los 46 pasajeros que transportaba. De acuerdo a las autoridades, el conductor identificado como Néstor Antonio Avellaneda Parra, de 33 años de edad, habría perdido el control del automotor, saliéndose de la calzada y sufriendo volcamiento lateral izquierdo. El segundo vehículo, que transportaba 26 pasajeros, de los cuales todos resultaron ilesos, cubría la ruta Santa Marta-Bucaramanga. Al parecer, este redujo la velocidad para presenciar el volcamiento mencionado, siendo impactado en la parte posterior por el tercer bus de la empresa Copetran. En el bus de Placa TA W514, que se dirigía de Maicao a Barranca Bermeja y transportaba 33 personas, resultaron heridos cuatro, incluido el conductor identificado como Luis Felipe Arenales González, de 32 años. El hombre presentó trauma en miembro inferior derecho. De un total de nueve, ninguna revista de gravedad. Todos los ocupantes son, en este momento, valorados en centros asistenciales. De acuerdo al comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel encargado Wilson Álvarez, pese a los incidentes registrados en vías del Cesar y en el municipio de Valledupar, en comparación al año anterior, en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen, se presentó una reducción notable de muertes fatales. Para la misma fecha, en el año 2022, fueron 13 personas las que perdieron la vida por accidentes de tránsito. No obstante, este año no se registraron muertes por siniestros viales. La sinestralidad del Virgen del Carmen de esta semana es que tuvimos cero sinestralidad fatal, lo cual nos permite siguiendo dándonos un balance positivo. Sin embargo, es entendible también que la imprudencia vial se sigue presentando, así las personas no fallezcan si resultan muchas personas lesionadas. Es a notar que estas personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales donde reciben ayuda médica. Desde el comando del Departamento de Policía en el Cesar, Lili Padilla informa para RTA Noticias con la Cámara de Martín Saucedo. Con el apoyo del Ejército Nacional se reanudaron las obras de pavimentación de vías en el sur del Cesar, que habían sido suspendidas a raíz de amenazas del Ejército de Liberación Nacional. Desde la Gobernación del Cesar confirmaron que esta semana se reanudan los trabajos de pavimentación en el corredor vial corregimental donde se benefician población de los municipios de Pelaya y Tamalameque. Este proyecto de pavimentación de 26 kilómetros fue suspendido al parecer por delincuentes que estaban extorsionando a los contratistas de la obra, según lo manifestado por el gobierno departamental. En la zona actualmente realizan control territorial uniformados del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón del BAE III de la décima brigada para brindarle seguridad a los contratistas. En medio de estas labores de inteligencia se logró la captura de dos de los presuntos responsables de esta extorsión que fueron neutralizados en Pelaya. Estos 26 kilómetros de pavimentación benefician a los habitantes de los corregimientos de Pelaya y Tamalameque como Brisas, Las Palmas, Mundo al Revés, Pasa Corriendo, Sitio Nuevo, entre otros. Faltan solo 12 días para el cierre de inscripciones de candidaturas a la Alcaldía, Gobernación, Consejo, Asamblea y también a Ediles. Todavía no están claras las listas y los partidos están buscando integrantes porque no es fácil conseguir candidatos. Tanto a la Alcaldía como a la gobernación de Cesar también hay todavía preocupación porque no todos tienen avales y todavía no se conocen los nombres definitivos de quienes aspirarán. Cosas de la política. Todo parece indicar que los candidatos que recogieron firmas en Valledupar para avalar su aspiración a la Alcaldía estarían en apuros para conseguir la plata para pagar a la póliza e inscribir su candidatura. A solo 12 días para la inscripción de candidaturas muchos andan buscando avales de cualquier partido o movimiento para poder materializar la inscripción y desistir de las firmas. Algunos candidatos ya entregaron las firmas, otros como Jaime González y Gonzalo Arzusa aún no las han llevado a la registraduría. Lo cierto es que quienes ya entregaron y los que aún no llevan los paquetes a la entidad organizadora de las elecciones están pensando bastante en la plata de la póliza. Es que esa inscripción no se paga con monedas de mil. Después que la registraduría avale las 50 mil firmas que se necesitan, el grupo significativo de Ciudadanos debe comprar una póliza que vale un poco más de 200 millones de pesos para poder inscribir el candidato. Plata que además no es reembolsable. Es por eso que todos los que salieron a recoger firmas están afanados buscando avales para poder inscribirse debido a que el plazo se vence pronto. Yo me pregunto aquí, ¿fue una estrategia salir a buscar firmas, hacer publicidad política antes que los demás y luego no inscribirse por firma sino buscar un aval? El nombre del candidato o la candidata a la gobernación de Cesar que llevará el vendeplácito de la Casa de Gobierno Departamental se conocería el 20 de julio. Por estos días, mientras se desarrolla el novenario del exgobernador Lucas Génico, la familia se ha tomado su tiempo para volver a revisar nombres y tomar una decisión una semana antes del cierre de inscripciones. RTA Noticias conoció que el nombre del elegido o la elegida se conocerá el 20 de julio. Dicho nombre podría ser una sorpresa y no estar entre los que ya se han mencionado. Lo cierto es que la falta de candidatos de peso en el panorama político actual le ha permitido a la Casa de Gobierno se tome su tiempo para mostrar el pollo con el que se la jugarán a la gobernación. El calendario electoral para el proceso de las votaciones territoriales de octubre de 2023 indica que el cierre de inscripciones es el 29 de julio. Según la registraduría, vence el periodo de inscripción de candidatos y lista de candidatos tres meses antes de la elección. Quienes deban modificar las listas tendrán hasta el 4 de agosto. Ese día vence el periodo para la modificación de candidatos y lista de candidatos por renuncia o no aceptación, indica el calendario electoral, lo que significa que son cinco días hábiles siguientes al cierre de las correspondientes inscripciones. Así las cosas, candidato que no tenga la vala el 29 de julio que se olvide de aspirar y quienes recogieron firmas y no tengan para pagar los más de 200 millones de pesos que vale la póliza, que se olviden de su aspiración. Y tal como lo estamos diciendo en Cosas de la Política, hay varios candidatos que aparentemente no se avalarían por firmas por varias razones. Una de ellas es que deben pagar más de 200 millones de pesos por una póliza. Cristian José Moreno Villamezar ha conseguido un coaval con el que podría inscribirse sin necesidad de comprar la póliza. El precandidato a la alcaldía de Valledupar por el grupo significativo de Ciudadanos Somos Más, Cristian José Moreno, pronto recibirá el coaval del partido político en marcha. El respaldo de este partido a Moreno se dio en medio de la entrega de avales a candidatos al Consejo de la Capital Cesarense por parte de la colectividad. La lista fue presentada por el dirigente nacional de la colectividad, Juan Fernando Cristo, además de disertar sobre los compromisos y responsabilidades que se le asistirán a quienes aspiren por una curula en el Consejo, Cristo expresó su apoyo al excongresista cesarense. Seguimos hablando de política en esta emisión de RTA Noticias. Vamos con el calendario electoral. Este mes, el cierre es el próximo 29 de julio. Luego vienen otros movimientos en ese calendario electoral que se los contamos a continuación en esta nota de RTA Noticias. Cada vez está más cerca la fecha para que se lleven a cabo las elecciones territoriales, las cuales se ejecutarán el próximo domingo 29 de octubre con el fin de elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Por lo tanto, es importante conocer las fechas claves del calendario electoral, el cual fue publicado el pasado mes de octubre del 2022 por la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 29 de julio iniciará la propaganda electoral en espacios públicos y se conocerá la publicación del censo electoral. De igual manera, se cumple la fecha límite para excluir de las votaciones a miembros de las fuerzas militares y la policía y también vence el periodo de inscripción de los candidatos. El 31 de julio será la solicitud por parte de los registradores de las listas de quienes deben ser jurados de votación e inicia el plazo para que los candidatos sean modificados, ya sea por renuncia o no aceptación. El 2 de agosto comienza la propaganda electoral en medios de comunicación y el 6 de agosto se dará a conocer públicamente el listado de los candidatos inscritos. Seguidamente, el 29 de agosto se cumple la fecha límite para que los ciudadanos tengan la posibilidad de inscribir su cédula para las votaciones. Hasta el 27 de octubre será la fecha límite para que los medios de comunicación emitan contenido de candidatos políticos y se vence el plazo para la inscripción y registro de testigos electorales. El domingo 29 de octubre será el día de las elecciones y el 31 de octubre será la verificación y consolidación de los resultados de las votaciones. El partido Cambio Radical entregó avales para sus candidatos en el departamento de Cesar y La Guajira. A esta hora, Charico Valle está en directo desde el Hotel Sicarare para conocer más detalles de esta información. Charico, buenas noches y bienvenida. El partido Cambio Radical entregó este lunes 17 de julio 5 avales y 13 coavales a los candidatos a las alcaldías en el departamento del Cesar. La entrega de certificados estuvo liderada por el senador Vivier Lobo Chinchilla. Hoy estuvimos entregando los avales y coavales de los candidatos a las alcaldías de los municipios del departamento del Cesar y de los municipios del departamento de La Guajira, donde tuvimos muy en cuenta estas personas que tienen una verdadera vocación social, que se vienen mostrando, que han sido persistentes en la lucha continua por defender sus comunidades, entre ellos el alcalde de Valledupar, quien quiero resaltar en el día de hoy por toda esa ardua labor y que la vez pasada no nos alcanzó, pero aquí estamos siendo coherentes y manteniéndonos firme en la decisión de que el partido Cambio Radical le brinde la oportunidad a alguien de que esté transformando esta importante ciudad. En este encuentro también le fue entregado el coaval al aspirante a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco, quien se mostró muy satisfecho. Bueno, no, muy contento de recibir este coaval por parte de Cambio Radical, eso nos compromete más con Valledupar para trabajar de la mano de sus habitantes y de la mano de todos y hacer de Valledupar la ciudad que tanto soñamos. Bueno, muy contento, trabajando, recorriendo todos los barrios, los corregimientos, recibiendo el cariño de la gente, el apoyo y la verdad es que estamos muy optimistas de que este 29 de octubre obtendremos el triunfo. Es de señalar que el próximo lunes 24 de julio el partido Cambio Radical estará anunciando quién será su candidato a la gobernación del Cesar y quién estará compitiendo en esa contienda electoral. Con la cámara de José Amariz, informo para usted de Chari Ovalle. Chari, muchas gracias por su información en vivo sobre los avales para los aspirantes de Cambio Radical y otro que está aspirando a la gobernación del Cesar y que podría recibir aval del partido de liberales, Arturo Calderón Rivadeneira, quien ha decidido poner su nombre nuevamente a consideración de los cesarenses. El exsecretario de Gobierno de Valledupar, Arturo Calderón Rivadeneira, confirmó a RTA Noticias que sería candidato a la gobernación del Cesar. Rivadeneira afirmó que solicitará el aval del partido liberal liderado por Cesar Gaviria y que esta semana realizaría su inscripción en una sede de la Registraduría Nacional. De esta manera, Calderón aclaró los rumores que se especulaban en cuanto a las aspiraciones a un cargo de elección popular, toda vez que se escucharon rumores que sería candidato a la alcaldía de Valledupar. Cabe recordar que el día de la entrega de avales a candidatos del Partido Liberal, el representante Carlos Felipe Quintero manifestó que estaban esperando que el Calderón Rivadeneira tomara la decisión de presentar su nombre para el cargo de gobernador. Es de anotar que el Partido Liberal le entregó 15 avales a los candidatos que aspiran a ser alcaldes en diferentes municipios del Cesar. En este acto, realizado el pasado 30 de junio, estuvo presente Arturo Calderón. Llegamos a nuestro resumen judicial aquí en RTA Noticias para conocer detalles de los hechos más importantes que se registraron durante el fin de semana. Como Astrid Santander Bautista, de 32 años de edad, fue identificada la mujer encontrada sin signos vitales en un hotel en la Carrera 12 con calle 5A en el barrio San Pedro del municipio de Aguachica, Cesar. La mujer fue hallada sin signos vitales en hechos ocurridos la noche del domingo 16 de julio en el sector mencionado. De acuerdo a las primeras informaciones, la fémina minutos antes, al parecer, se encontraba consumiendo estupefacientes. Miembros de la SIJIN llegaron hasta el lugar para realizar las labores de inspección técnica y levantamiento del cadáver. Asimismo, iniciaron las labores para establecer los motivos de su fallecimiento. Herido resultó Neider José Mercado, trabajador de la empresa Servientrega, que fue abordado por sujetos que intentaron atracar el vehículo en horas de la tarde de este sábado 15 de julio en el barrio Sicarare de Valledupar. De acuerdo a la información de las autoridades, el empleado de la empresa presentó heridas que compromete su hombro derecho sin orificio de salida, en la pierna derecha con orificio de salida y en la pierna izquierda sin orificio de salida, por lo que fue trasladado hasta la clínica Valledupar. Las autoridades señalaron que en medio de este hecho de inseguridad, al parecer, uno de los delincuentes cuyo también recibió un disparo. En la mañana del domingo 16 de julio, fallado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Diana Marcela Barrera Pérez, en hechos ocurridos en zona rural del corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. La fémina, de 23 años de edad, fue encontrada en avanzado estado de descomposición, flotando a la altura del embalse denominado La Balastrera, en inmediaciones de la finca Monte Carmelo. De acuerdo a las autoridades, la joven presentó heridas en el cuello, al parecer, causadas con arma cortopunzante. Es a notar que los familiares de la hoy fallecida, que era madre de dos hijos menores de edad, señalaron que ésta se encontraba desaparecida desde el día viernes 14 de julio, cuando salió de un establecimiento de comidas rápidas en el corregimiento de Llerasca, donde laboraba. Adicionalmente, se conoció que la víctima tenía una relación sentimental con un hombre que trabajaba en una obra y la vía hacia la serranía del Perijá, quien se encuentra desaparecido. Miembros del CTI de la Fiscalía realizaron los actos correspondientes al levantamiento del cadáver. Asimismo, las autoridades iniciaron las averiguaciones propias para determinar móviles y autores de este hecho. Al regreso les voy a contar toda la información deportiva en esta emisión de RTA Noticias. ¿Qué está pasando en el Tour de Francia? ¿Cómo les fue a los cesarenses que juegan en el fútbol profesional colombiano? Se encontraron dos viejos amigos en la apertura del fútbol profesional. Todos los detalles los tendrá Eduardo Retamoso enseguida en nuestra sección RTA Sport. Ya regresamos con más. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar el oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Durumon se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles y otra, a través de nuestro plan de conversación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Estudio Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña. Y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada, y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y, por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para, de esa manera, evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la superintendencia de sociedades. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En la invasión Vista Hermosa de Valledupar fue asesinado un hombre con arma blanca. Las autoridades comenzaron a investigar este caso. Cosme Rafael Beltrán Agámez, de 39 años de edad, fue el hombre que murió luego de recibir varias heridas con arma cortopunzante en hechos registrados en la Manzana 8, casa 12, de la invasión Vista Hermosa de Valledupar. El suceso ocurrió el domingo 16 de julio. De acuerdo a un familiar de la víctima fatal, el hombre fue encontrado al interior de su vivienda con varias puñaladas, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, donde el personal médico confirmó su deceso por la gravedad de las heridas. De acuerdo al primo de hoy fallecido, al encontrarlo le preguntó sobre los responsables de este acto, negando tener conocimiento al respecto. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Asimismo, iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este hecho de sangre, con el que se elevan a 78 las muertes violentas en lo corrido del año 2023 en la capital del Cesar. Las autoridades capturaron en las últimas horas a un hombre que estaba siendo investigado por ser el presuntamente responsable del asesinato de un joven en una mueblería el año pasado en esta capital. Miembros de la seccional de investigación criminal Zijín lograron la captura por orden judicial de un hombre identificado como Isidro Antonio Rodríguez, de 23 años de edad. El sujeto es señalado de ser el presunto responsable de la muerte de Luis Mario Bolaños Chacín, de 20 años de edad ultimado a bala en una mueblería en Valledupar. La captura se materializó en el barrio El Carmen de la capital del Cesar luego de un trabajo investigativo con la Fiscalía 8 especializada. También las autoridades lograron la incautación de la motocicleta en la que se movilizaba. El acto de violencia que involucra al hombre de nacionalidad venezolana ocurrió el pasado 26 de septiembre del año 2022 cuando la víctima fatal, conocido como El Gordo, se encontraba trabajando en un local de muebles ubicado en el barrio Primero de Mayo de la capital del Cesar. De acuerdo a las autoridades, el presunto agresor llegó al establecimiento comercial haciéndose pasar como cliente para dispararle indiscriminadamente a Bolaños hasta acabar con su vida. Por los anteriores hechos, el hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Estudio comunicación social y periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional. La Policía Ambiental de Valledupar viene realizando el control a los residuos sólidos que se tigran en las avenidas y separadoras de avenidas de esta ciudad. Fueron nueve los comparendos realizados por la Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de la Policía del Cesar durante este fin de semana, en los diferentes sectores de Valledupar, con el fin de dar manejo a los residuos sólidos en las vías públicas. Algunos de los sectores donde se lograron los nueve comparendos antes mencionados fueron en los barrios El Edén, Altos de Pimienta, tres comparendos en la margen derecha del río Guatapurí, a la altura de los barrios Nueve de Marzo, Pescaíto y 25 de Diciembre, entre otros. Según las autoridades, a estas personas se les dio paso a un comparendo debido a que tuvieron comportamientos contrarios a la limpieza y sus malas prácticas habitacionales. Las autoridades invitan a la ciudadanía a tener precaución a la hora de hacer uso de los residuos sólidos y denunciar cada acto que afecte la seguridad y convivencia ciudadana. En el municipio de Pailitas, el gobierno municipal entregó un parque sacúdete al servicio de la comunidad. Vamos a nuestra conexión regional con Vladimir Mier. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos transmitiendo desde el barrio La Frontera, aquí en el municipio de Pailitas, donde la administración municipal hace la inauguración de un sacúdete al parque que tiene juegos didáticos, como ustedes pueden observar, para niños y cancha sintética para la recreación de los habitantes de este barrio. Hoy representa la materialización de un plano urbanístico trazado en un barrio como La Frontera, que fue en su momento una invasión. Este es un barrio que hemos transformado a cabalidad, lo hemos invertido en alcantarillado y esto ha impactado en el saneamiento básico. Hemos logrado la normalización de redes y prestación del servicio de energía. Titulamos a muchas familias su propiedad y también hoy rescatamos este espacio urbanístico permitiendo que este espacio siga creciendo. En estos momentos a través de la diócesis se está construyendo también una iglesia aquí al frente del sacúdete. El sacúdete hoy tiene cancha sintética, tiene parque infantil, tiene cafetería, tendrá oficinas de la administración municipal funcionando, tiene un auditorio al aire libre. Entonces realmente esto es una obra que ha transformado una población en específica a este trato 1. Entonces hoy para nosotros es un día de gloria, es un honor poder estar hoy aquí a punto de inaugurar esta obra. Con encuentros deportivos, es la inauguración de este sacúdete al parque por parte del alcalde Carlos Javier Toro, pues también dio a conocer que en este lugar anteriormente era un sitio muy frecuentado por personas que tenían problemas de drogadicción. Para RTA Noticias, desde el municipio de Pailita, les informó Vladimir Mier. Llega el tiempo de la información deportiva aquí en RTA Sport con Eduardo Iván Reta Mosopolo. Don Eduardo, buenas noches y bienvenido. Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo muy especial a usted, a todos nuestros televidentes. Estamos felices de haber comenzado Semana Laboral aquí en RTA Noticias. A continuación, las informaciones más importantes a nivel de deportes en RTA Sports. Gran noticia. Winder Bermúdez es Villar, un vallenato que es para atleta. Compitió en el Mundial de los 400 metros planos y allí se consagró con la medalla de bronce. Fue el tercero, pero a la postre un logro bastante importante para su carrera deportiva. Además, para el departamento del Cesar y Valledupar. A pesar que no representa a Valledupar ni al Cesar porque corre por el departamento del Valle del Cauca. Con un tiempo de 49 segundos y 21 milésimas, el atleta vallenato Winder Bermúdez Villar se colgó la presia de bronce en la prueba de los 400 metros planos categoría T13 del Campeonato Mundial de Paratletismo. Con este registro, Bermúdez impone nuevo récord de las Américas y además le da cupo para correr en los Juegos Paralímpicos París 2024. La medalla de oro fue para Rayota Fukunaga de Japón que paró el cronómetro en 47'79 mientras que el metal de plata lo ganó el africano nacido en el país de Namibia Johannes Nambama que marcó un tiempo de 48'14. El atleta en condición de discapacidad visual que decidió irse a correr por la Liga del Valle del Cauca desde el año 2020 sumó un nuevo logro en su carrera deportiva. En los Juegos Paralímpicos de Tokio que se disputaron en el año 2021 recibió diploma olímpico tras ocupar la cuarta posición en la carrera de la categoría T13. Este licenciado en Educación Física de la Universidad de Pamplona y que tiene 27 años sigue representando al Cesar Iaba y Edupar con honores así como lo hizo hasta que un día por falta de apoyo decidió emigrar a otro departamento donde sus triunfos y crecimiento profesional han sido notables. En el imponente estadio de béisbol de la ciudad de Valledupar Erasmo Camacho Calamar allí se llevó a cabo la disciplina de béisbol de los Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Con la participación de ocho equipos cuatro masculinos y cuatro femeninos se realizó la competencia de béisbol en los Juegos Intermunicipales Cesar 2023. Eduardo Gómez Escobar entrenador departamental de esta disciplina coordinó el desarrollo de este deporte. Bueno, estos equipos son de aquí, del municipio de Valledupar. Se hizo una veeduría en los colegios, se publicó muchas veces aquí en la ciudad y ha habido una acogida, pues que mejor dicho. El imponente estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamar de la ciudad de Valledupar fue el escenario donde las novenas que compitieron expusieron sus talentos en el deporte de la pelota caliente. Para entrenar béisbol aquí en el departamento de Cesar es totalmente gratis, no paga mensualidad, solamente con una fotocopia de su documento de identidad y listo, venga una pantaloneta, unos zapatos tenis y echele bola. Para el profesor Eduardo Gómez, este tipo de eventos deportivos deberían institucionalizarlos por parte de la administración departamental. Yo pienso que esto debería quedar plasmado que en el cuatrenio de las administraciones que hayan aquí en el departamento, por lo menos una vez al año que se haga. Esto ha sido un evento que ha tenido a nivel nacional. Yo tengo muchos compañeros que están en los otros departamentos y me han felicitado. Oye, qué bien, qué bacano, que son ustedes los primeros que han hecho esa clase de eventos. Los mejores béisbolistas de estas justas deportivas serán elegidos para conformar las elecciones Cesar masculina y femenina, que competirá en un campeonato nacional en la ciudad de Barranquilla. En la primera fecha de la Liga Bet Play 2-2023, hubo protagonismo de vallenatos. El compromiso que protagonizaron Envigado, que ofició como local, y Bucaramanga, tuvo a dos vallenatos en cancha como titulares. Misael Martínez por parte del Bucaramanga. Llega Envigado, Juan Camilo Becerra. El duelo lo ganó el delantero del Bucaramanga, Misael Martínez. Misael Martínez Olivella, reciente contratación de Atlético Bucaramanga, se quedó con el duelo de los vallenatos en la primera fecha de la Liga Bet Play 2-2023. El delantero fue titular en la victoria 3 goles por 1 del Leopardo ante Envigado, duelo disputado en el Estadio Polideportivo Sur. Misael fue titular, lo mismo que Juan Camilo Becerra, delantero vallenato que llegó desde el Balompié Español para reforzar a la cantera de héroes en este segundo semestre del año. Becerra disputó los 90 minutos del partido, en tanto que Martínez fue sustituido a los 73 minutos. En la próxima fecha, Bucaramanga recibe al Atlético Huila, mientras que Envigado visitará a la equidad. Misael Martínez y Juan Camilo Becerra compartieron en diferentes procesos de selecciones cesar de fútbol. Faltan pocos días para el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino de Fútbol. La selección Colombia femenina de mayores ya terminó su camino de preparación para el Mundial de Fútbol, que se jugará a partir del próximo 20 de julio en Australia y Nueva Zelanda. Las dirigidas por Nelson Abadía tuvieron una práctica de fútbol ante la selección de China. El compromiso se disputó en el Merkin Park y terminó en empate 2x2, una anotación en propia puerta y un tanto de Catalina Ume por parte de la Tricolor. Por tratarse de un partido amistoso, se pactó un compromiso con exceso de cambios, seguro para darle ritmo a todas las jugadoras, por las que, con excepción de Daniela Arias, el resto de las inicialistas jugaron 60 minutos y luego fueron sustituidas. Cabe resaltar que todavía les queda una semana para debutar, ya que el primer partido de Colombia en el Mundial está programado para disputarse el próximo 24 de julio, donde se medirá por el Grupo H contra Corea del Sur desde las 9pm hora Colombia. Juan Guillermo Cuadrado tendría todo ya asegurado y pactado con Inter en Milán para convertirse en nuevo jugador del equipo que es el actual subcampeón de la Champions League. Después de confirmarse la salida de Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus, muchos son los clubes que se han aventurado en buscar la contratación del colombiano. Sin embargo, de acuerdo a la información del famoso periodista Fabricio Romano, el lateral habría llegado a un acuerdo con el Inter de Milán y firmaría por un año con el cuadro Nerazzurri. El Inter se prepara para las pruebas médicas de Juan Guillermo Cuadrado el martes. El acuerdo con el lateral derecho colombiano tiene vigencia hasta junio de 2024. Cuatro, Cuadrado quiere unirse al Inter. Aceptó de inmediato. Durante la temporada anterior disputó un total de 47 partidos con la Juventus, contando Serie A, Champions League, Europa League y Copa Italia. De esta manera, Cuadrado se convertiría en el sexto colombiano en pasar por el Inter de Milán. Ya lo hicieron Iván Ramiro Córdoba, Nelson Rivas, Freddy Guarín, Jason Murillo, Edi Salcedo. Estos son los cafeteros que han pasado por el plantel italiano. Los colombianos protagonizaron caídas en la etapa 15 del Tour de Francia. Nada que avanzan en la clasificación general. La etapa 15 del Tour de Francia prometía la fuga de varios corredores, entre ellos Egan Bernal y Rigoberto Urán. Sin embargo, los dos ciclistas colombianos sufrieron caídas que frenó sus ataques y los alejó de esa posibilidad de soñar con conquistar la etapa. Por su parte, Rigoberto Urán se mostró contento por el desempeño mostrado a lo largo de la etapa, en donde llegó a 5 minutos y 53 segundos del ganador. Este resultado le sirvió para escalar 17 casillas en la clasificación general de la carrera, llegando al puesto 78 a casi tres horas de los líderes, Jonas Binjegar y Tadet Pogachar. Egan Bernal se refirió a esta situación y confesó que pese a que los médicos le indicaron que se levantara, él quería quedarse en el suelo debido al dolor que sentía. No obstante, el ciclista de 26 años tomó la decisión de seguir adelante en la carrera. Cabe resaltar que en la etapa 14 se retiraron los colombianos Daniel Felipe Martínez y Esteban Chávez, debido también a caídas que generaron en ellos lesiones que lo sacaron del certamen. Ha sido todo en Información Deportiva en RTA Sports. Ubaldo, sigue usted con más noticias. Señor Retamoso, muchísimas gracias por su información deportiva. Yo hago una pausa para comerciales y ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Enseguida traigo toda la información del entretenimiento. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFASESAR. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Visita La Paz a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de julio a todos los estudiantes entre 5 y 17 años, descuentos en consultas de oftalmología y optometría, antes 200 mil, ahora 100 mil. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Alcaldía de Valledupá. Debemos ser seres humanos sanos para sanar, razón por la cual decidí estudiar en la Universidad UDES, la cual me ha brindado las bases fundamentales para la comprensión de los procesos cognitivos y comportamentales del ser humano. Somos mujeres. Señora, ¿qué me recomienda para la creada del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la Tienda Naturista, donde Jaime, tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aprovecha los días verdes de Supermercados Bifuturo y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días verdes en Supermercados Bifuturo y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. ¿Cansado de no tener en qué transportarse? A Supergiros Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Fálido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Aplican términos y condiciones. Sistema Cardenal presenta Las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Los integrantes de la agrupación de Yade Romero y Campillo fueron víctimas de los delincuentes quienes intentaron robarles mientras se movilizaban en el bus de la agrupación. Comenzamos nuestra información de entretenimiento aquí en RTA Noticias. La mañana de este lunes 17 de julio, el bus donde se transportaba la agrupación vallenata de Yade Romero y Luis Campillo fue atacado por tres hombres armados que intentaron robarlos. Los hechos se dieron a las 3 de la mañana cuando los artistas del género vallenato se dirigían a cumplir con otros de sus conciertos en el municipio de Puerto Santander, ubicado al norte de Santander. Al bajarnos de la presentación en Sardinata salimos directo a Puerto Santander. El bus frenó sobre un resalto de la vía y salieron tres personas desde el monte. El chofer nuestro no frenó y comenzaron a dispararnos. Nos persiguieron unos metros, pero al ver la velocidad que llevábamos se quedaron parados, dijo Luis Campillo, acordeonero del artista antes mencionado, por medio de un comunicado. Fue un momento de susto, hubo más de cuatro disparos, tres personas intentaron atracarlos. De acuerdo a la versión de los cantantes, fueron tres disparos que por fortuna solo impactaron al vehículo. A pesar de los hechos, los artistas lograron cumplir con sus compromisos en el marco de las fiestas de la Virgen del Carmen, por lo que se presentaron en horas de la mañana en Puerto Santander, deleitando al público expectante con su música. La presentadora de la Televisión Nacional, Claudia Bahamón, fue internada por un colapso pulmonar. Sin embargo, los médicos han dicho que está fuera de peligro. La presentadora del programa reconocido Masterchef, Claudia Bahamón, fue internada debido a un colapso pulmonar. Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con esta noticia, puesto a los rumores la presentadora explicó, por medio de sus redes sociales, que estaba en una cita con su fisiatra, a lo que ésta le dio a conocer que tendría que ser hospitalizada. El médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y, por equivocación, perforó la pleura, y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón. Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó, narró Bahamón en su cuenta de Instagram. Bahamón ha estado reposteando los días que ha estado en el hospital e interactuando con sus seguidores con el mismo carisma que la caracteriza. Aparentemente, por falta de recursos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, canceló varios de los conciertos de los eventos que estaban listos para realizarse durante esta Feria de las Flores. El concierto para darle la bienvenida a la Feria de las Flores, programado para este 29 de julio, fue cancelado por sus organizadores 15 días antes de abrir las puertas del Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Esta novedad se da por la poca acogida que tuvo el evento. Los artistas que habían sido programados para este acto y figuraban como principales fueron Farruko, Cristian Nodal, Paulina Rubio, Ibi Keen y Eber Vargas. El valor que tenía cada entrada era entre $124.000 y $294.000. Los empresarios lo hicieron saber que este era cancelado por la baja reacción de compra a las entradas por parte del público. Afirman que contaban con todo el orden y con el aval de las autoridades. Sin embargo, no tienen la capacidad de poder cumplir con los compromisos por la poca demanda. Termino esta emisión de Reta Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerde que estamos actualizando permanentemente nuestras informaciones en las plataformas digitales. También estamos en YouTube, en nuestro canal digital. Búsquenos y actualícese permanentemente. Gracias por la sintonía. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.